A ver gente, les voy a hacer una pregunta, ¿cuántos jugadores ustedes conocen que se han sacado esta entrada con el primer o el segundo giro? Déjame responderte desde mi lado, ningún jugador que yo conozco o de todos los videos que yo he visto hasta ahorita en TikTok, YouTube, Facebook y en Instagram han podido sacar esta entrada al primer giro. Yo llevo ya casi 6 años jugando Free Fire y antes era muy común que varios jugadores pues sacaran el premio mayor al primero o al segundo giro. Pero creo que ya este es un truco de Garena ya que antes pues creo que los jugadores recargaban más de la gente que recarga actualmente ya que antes había mucho puro de diamante, había muchas recargas dobles, la tarjeta mensual y la tarjeta semanal era más barata y te daba más diamantes y ahora todos los eventos son torres de tokens, ruletas de tokens y ruletas mágicas cuando antes también había más variedad de eventos. Pero ahora solamente son estos tres eventos que creo que es donde Garena puede pues truquear este evento, ¿no? Y sí, también tengo que admitir que Garena ha mejorado mucho en los gráficos, le ha metido más empeño a las skins y también a veces regala cosas buenas a los jugadores que no pueden recargar, pero hay otras cosas en las que está fallando y esto es en el gameplay. Esta última actualización ha estado muy mala, ha traído muchos errores, Garena hizo muchos cambios que la gente no pidió. Así que Garena, por lo menos estos eventos haz que podamos ganar el premio mayor pues más fácilmente y también métele un poquito más de dedicación al gameplay porque hasta es tu influencer y tu moderadora se están quejando y yo creo que tú no los escuchas porque no hacen los cambios que la gente te está pidiendo. Así que Garena, ponle un poquito más de dedicación.